¿Qué significa la biblioteca? Vas a ver que van a aprender en seguida. Vos tenés paciencia, tenés paciencia. Acá hay un montón de cuentos, ahora van a ver un poco. Y un poco formalmente... No, contarles un poco. Más que nada los salvemos todos el porqué de que estemos todos acá. Simplemente hace 100 años atrás, un nene como este que está tirado acá, también transitó. Vino por primera vez. En este espacio ya existía esto. Estaba desmayado. Estaba desmayado, pero poder revivir rápidamente. Este espacio ya existía acá. Y 100 años atrás nos generó un escritor argentino, Leopoldo Lugones. Un escritor argentino que ha sido a lo largo de nuestra historia un personaje bastante controvertido. Pero a pesar de esas controversias, vemos que era un hombre de muchas facetas. Y una de las facetas era que le daba importancia a la educación del ciudadano. Pero de un ciudadano especial, del niño. Y entonces, en este caso, todo el equipo de la Biblioteca Nacional de Maestros se puso en marcha bajo la batuta y el dinamismo del secretario de gestión educativa, Oscar Gilioni, que hoy nos acompaña. Y que recuerdo muy bien, el primer día que vino de visita a la biblioteca, me preguntó qué queríamos hacer. Y yo le dije, ay, mira, queremos una sección infantil. Y enseguida estuvo con Alicia y con todo el equipo, con Reana, con Mauro, con Dana. Vino enseguida a decirnos, allá va la sección infantil. Y hoy se nos hizo realidad. Entonces, simplemente eso. Para nosotros es una alegría, es un día de festejo, es recuperar una tradición perdida. Y nosotros, como equipo de trabajo, somos muy identitarios y tenemos muy fuerte este tema de la identidad. Y por el otro lado, recordarles que simplemente los niños están acá presentes. Como diría un poeta González Puñón, son justamente los primeros surrealistas. Y ellos son los que nos pueden generar los sueños del malo. Así que simplemente gracias, gracias a Oscar. Gracias a la Biblioteca del Congreso que nos acompaña en todas estas actividades. Gracias a las editoriales que también nos están acompañando. Y bueno, simplemente decirles que la casa esta es de todos. Que todos los que trabajamos acá nos sentimos como en una casa. Y que esperamos que ese cariño se los pongamos a transmitir a todos. Nada más. Gracias. 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 guillermina. guillermina se crió en un lugar que es parecido a este. guillermina. Y ella vio muchísimas historias. Y me pidió que le cuente alguna de esas historias. ¿Ustedes quieren escuchar alguna de esas historias? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces acá les vamos a dejar parecido el lugar donde... A ver si guillermina qué me dice. Es una isla. Es una isla. Es una isla y a ver. Y me pide que me da... Es una isla y me da la bola... Me dijo. Que le cuente un cuento. A ver, espere, 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 que no se escucha nada, señor. Ese? Me dijo que le cuente el cuento de su amigo El Chanchito. ¿Quieren ganas? Sí. Acá lo sé. Así que, pego. ¿Resulta qué? ¡Estoy muriendo! Hoy es el día Hoy me decido Eso dijo Chanchito cuando se despertó en su casa Y vio que el sol estaba como hoy Alto, hermoso Estaba todo amarillo el sol Lo miró por la ventana Y Chanchito se levantó de la cama Se fue Se puso delante el espejo Se pellizcó los cachetes Se puso un gran moño azul Mientras se miraba en el espejo Dijo, hoy es el día Hoy voy a invitar a la Chanchita a un día de campo Porque claro, yo no les dije Hacía exactamente Tres meses, dos días y cinco horas Que él estaba enamorado de la Chanchita Que vivía, no acá Del otro lado Entonces se decidió Se agregó así, muy ¿Qué color era el moño que no me acordaba? ¿Azul era? Sí Ah, bueno Entonces agarró el azul Bueno, sí, se lo acomodó Fue a la cocina Agarró una canasta muy grande Metió un mancela a cuadritos Dijo, un día de campo Metió dos porciones de torta de chocolate Y me dijo, no, Samus no Dijo, dulce mejor Y agarró dos latitas de gaseosa Y las puso en la canasta Así que agarró la canasta Y dijo, voy a invitar a Chanchita a un día de campo Con este sol Cuando miró por la ventana Y vio que la flor que a la noche estaba cerrada Ahora se había abierto Y era bien amarilla Así que Chanchito salió de la casa Llegó hasta donde estaba la flor Hizo ¡Qué rico perfume! Se la voy a llevar a Chanchita Y la puso en la canasta Así que agarró la canasta Y empezó A caminar por el bosque Llegar a la casa de Chanchita Cuando escuchó que alguien le dijo ¡Ey! ¡Ey! ¿A dónde va usted? Chanchito miró por acá Miró por allá No veía a nadie Miró mejor Y ahí estaba Al costado del árbol El señor Zorro Con un bastón Un sombrero le dijo ¿A dónde va usted? Chanchito le contó Que iba a la casa de Chanchita En mitad No, 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 no Usted no está elegante Así que el señor Zorro hizo ¡Pum! Se sacó su cola Y le dijo Para estar muy elegante Tiene que usar esta cola de Zorro Y hizo ¡Pum! Y le puso la cola al Chanchito Ahora el Chanchito tenía un gran moño ¿Qué color era? ¿Qué color era? Azul Azul ¿La flor? ¿De qué color era la flor? Amarilla Y ahora que tenía una gran cola de Zorro Y se vio caminando ¡Ay! ¡Qué lindo que voy a estar! Para escritar a Chanchita Caminó, caminó Y justo cuando dio vuelta Escuchó de nuevo ¿A dónde va usted? Y enseguida se dio vuelta Y ahí lo dio Era el señor León Que estaba leyendo Un libro de modas Lo miró y le dijo ¡Ah! No, 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 no ¡Qué poca elegancia! Chanchito le contó Que iba a la casa de Chanchita No, 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 no ¡Qué horror! Le dijo El León Mire En la página 59 Dice que nada mejor que estar elegante Que una gran melena de León Así que el León ¿Saben cómo hizo? ¡Pum! Y le puso a Chanchito ¡Pum! Ahora el Chanchito tenía un verón Un moño azul Una flor amarilla Una cola de zorro Y una melena de... ¡De León! ¡De León! ¡De León! ¡De León! Tenía entonces Y dijo ¡Ay qué lindo que está! Y se volvió a proyectar los cachetes Y dijo Yo estoy cerquita de la casa de Chanchita Para mí estarla A un día del marco No, era de León Así que agarró la canasta de nuevo Y cuando estaba cerquita, cerquita De la casa De la Chanchita Una nube de polvo pasó Y ¡Chup! Cuando se bajó la nube de polvo Era la señora Cebra Que venía corriendo, corriendo Y le dijo ¡Ay, ay, ay! ¡Contame a dónde vas! Mientras corría Y Chanchito le contó Dijo No, 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 no Lo mejor, lo mejor Para estar en el cante Es que te pongas Mis rayas Así que la cebra hizo Se sacó las rayas Y se las puso Chanchito Así que ahora el Chanchito tenía Unas rayas de cebra Una melena de León Una cola de... ¡Zorro! ¡Zorro! Un moño ¡Azul! Una flor amarilla Y así Con los nervios en la panza Llegó a la puerta de la casa de la Chanchita Y golpeó ¡Pap! Nada Era sábado Chanchita tenía toda la casa Con las ventanas abiertas Había puesto una gran flor Y estaba limpiando la casa Escuchaba música Y no escuchaba Así que de nuevo ¡Pap! ¡Pap! Cuando Chanchito se acercó A golpear de nuevo Justo Chanchita Abre la puerta Y cuando lo vio Dijo ¡Ay! ¡Es un monstruo En la puerta de mi casa Arrayado y peludo! ¡Qué feo! ¡Pap! Cerró la puerta de la cara de Chanchito Que se puso todo rojo de vergüenza Y uno reconoció Pensó que era un monstruo Chanchita se fue a llorar Abajo de su cama Muerto de miedo Y Chanchito Se vio todo así Rayado Peludo Y empezó a correr Corrió Corrió muy rápido Y llevó Primero A la cebra Y le dijo ¡Muchísimas gracias! Le devolvió las rayas Llegó a León Y dijo ¡Pap! Muchas gracias Le devolvió la merena Y se encontró con el sombra Y hizo ¡Pap! Y le devolvió la cola Dijo ¡Ay! ¿Ahora qué hago? Se apellecó los cachetes Con su moño azul Y dijo ¿Qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Voy o no voy? ¿Le invito o no le invito? Dijo Sí, hoy es el día Así que volvió a Raquelito Corriendo de nuevo La puerta de la casa De Chanchita Y ahí volvió ¡Pap! Chanchita estaba llorando Tenía un miedo No salía ni de casualidad Así que volvió Chanchita despacito Despacito Abrió la puerta Y cuando lo vio Dijo ¡Ay! Chanchito Qué suerte Que sos vos No sabés Recién vino a un monstruo Y yo estaba sola Chanchito me le dijo Pero agarró la flor Y le dijo Nada mejor Para curar un susto Que una flor Así que Ay, gracias Le dijo Chanchita Pero estaba tan nerviosa Tenía tanto miedo Ah, no, no, no Nada mejor Para curar un gran susto Que un día de cambio Así que Chanchito le dijo Chanchita, vos querés Venir conmigo A un día de cambio Ay, ¿qué le dijo Chanchita? ¿Que sí o que no? ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? ¿El café le dije? Sí Sí ¿Cómo lo dejó? ¡Oh! Sí Así que dejó la casa como estaba Se arregló la flor roja Lo agarró del brazo Chanchito Y empezaron a caminar Por el pasillito Despacito Hasta que salieron al bosque Y empezaron a caminar Caminaron, caminaron, caminaron Cuando Chanchito De un árbol grande Dijo Acá Sacó el mantel a cuadros Lo puso Sacó las dos porciones De torta de chocolate Porque ahí Estaba viviendo Ahí pasó Cerca de eso Puso la torta Sacó las latitas Y Chanchito Se sentó al lado De Chanchita Y despacito Dicen que dicen Que dicen Que le dijo un secreto Pero se lo dijo Tan despacito Que nadie le escuchó Ni siquiera Ni siquiera Le escuchó Nuestra amiga Y colorín colorado El momento del chanchito Se ha terminado El chanchito del día de campo Se ha terminado Así que espera a ver Me dicen que capaz Que quieran escuchar otro ¿Sí? ¿Contamos otro? ¿Hay tiempo para otro? ¿Sí? A ver, espera ¿Sí? Dicen que sí allá también ¿Sí? ¿Ya se tiene que decir No, no, bueno Me dijo que les cuente Uno de un lobo ¿En serio? ¿Puedo contarnos un lobo? ¿Aunque les dé miedo? Sí ¿Puedo? Sí ¿Puedo? ¿Puedo? No somos valientes, ¿no? No quedamos Me dijo Me dijo Guillermina Que Este se los muestre Así lo ven Y lo conocen Porque era un lobo Terriblemente No soy Resulta Que cerca de este lugar Muy cerca Muy cerca Había la casita Y acá estaba ¿Qué quieren? Estaba el cierre en su casa El cierre estaba en su casa Muy tranquilo Mirando por la ventana Cuando ve Las hojas del bosque Se empezaron a mover Y escuchó a alguien que gritaba ¡Abrime! 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 ¡Abrime que llena el lobo! ¿Quién era? El conejo El conejo El conejo Lleva corriendo Corriendo a la casa Gran ciervo Le abre la puerta El conejo entra Y ahora está Gran ciervo Y conejo en la cocina Están agarrados fuerte De las manos Y ahora El conejo Con sus orejas grandes Que escucha ¡Escucha! ¡Escuchá! Se escucharon Un ruido más fuertes Fueron a mirar Por la ventana Y vieron Que las hojas Se movían más fuerte Y el ruido Era bien fuerte ¿Quién llega? Estamos mirando Por la ventana Y escuchan Algo así A ver ¿Me ayudan? Un lobo Y miran por la ventana Y se acerca Alguien ¿Quién era? ¡El chanchito! ¡El chancho! ¡El chancho! ¡Mira corriendo! ¡Mira corriendo! ¡Mira corriendo! ¡Mira corriendo! ¡Mira corriendo! ¡Mira la chanchita! ¡Mira otro chanchita! Marisa mira después No la llevó La chanchita Y dice ¡Ábreme! ¡Ábreme que llena el lobo! Y le abrieron la puerta Y ahora tienen la cocina Gran ciervo El chancho Y un conejo ¡Ay! Tengo un cerco Y ahora escuchan Un ruido más fuerte ¿Cómo es el ruido de escuchar? No, más fuerte ¡Más fuerte! Miran por la ventana Los tres Y ven que las hojas Se muevan bien fuerte Y alguien grita Y alguien grita ¡Ábreme que llena el lobo! ¡Ábreme que llena el lobo! ¡Él oso! ¡Él oso! ¡Ábreme que llena el lobo! ¡Él amigo! ¡Él amigo! ¡Él amigo! ¡Él amigo! ¡Él amigo! ¡Él amigo! ¿Y acá dejo, señor? Yo sigo. ¿Sigo? ¿Sigo? Llegó el gran lomo. ¿Quieres saber lo que pasó? ¿Se animan? Sí, se lo comió. ¿Se lo comió? Sí. ¿Se lo comió? ¿Sí se lo comió? No. ¿No? A ver, ¿qué pasó? No se sopló. Ah, sopló. No, este, este, ese no lo hizo. A la una, a la dos y a la tres. Que los cumpla, que los cumpla, feo. Feliz, que los cumpla, feliz, que los cumpla, yo digo, que los cumpla, feliz. Era el cumpleaños sorpresa para el lobo. Y el chancho corría porque se había olvidado de decorar la torta. Y miren, habían puesto las guirnaldas, el ancillo era más bueno que el dulce de leche, pero fíjense cómo entre todos le cantaron porque era una fiesta parecida a la que hoy hoy hay acá. Acá hay una fiesta porque está la biblioteca nueva para todos nosotros. Y acá estaban de fiesta porque era el cumpleaños sorpresa del lobito. Al final no se lo comió, ¿vieron? Se comieron la torta, se tomaron la gaseosa. Y colorín colorado, este cuento se ha... Muy bien, muy bien, se ha terminado.